Me encuentro con un grupo de amigos aquí paseando en el borde costero de Viña del Mar. Muchachos, ¿cómo están? ¿Todos con caritas sonrientes? Sí, 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 muy raro. ¿Están disfrutando el verano? Muy bien, alegría en Viña del Mar y me imagino que también los pone muy contentos que estamos próximos a la nueva versión del festival de la canción. Aguante, Maluma. Aguante, Maluma. O sea que fanáticos de Maluma tienen que estar... ...y hoy. Cuéntenme, ¿han visto versiones para atrás del festival? Me imagino también, ¿algún artista que recuerden que les haya gustado mucho? Calle 13, Calle 13. Tengo una sorpresa en regalo para ustedes. Vamos a repetir entonces en nuestro canal histórico la presentación de Calle 13 en la Quinta Vergara. ¿Les parece? Sí, ¿qué parece? Suscríbanse y vean el canal porque están viendo una... Y suscríbanse. Muy bien, muchas gracias. Aquí quedamos entonces con Calle 13 en Viña del Mar. Yo estoy aquí disfrutando de corazón. Quizá todo el mundo le dice eso. Pero estoy disfrutando de corazón. Vamos a hacer algo porque Calle 13 es diferente. Calle 13... Esto yo no sé. Esto es rap, regga, ton, hip hop. Yo no sé lo que es. Pero dame un break. Oye, ¿tú sabes por qué yo hice esto? Porque ahora el visitante le va a meter a algo. Esto se va a caer allá arriba. Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Oye, dice... Esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que de vuelta como máquina de feria Oye, señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como que tapa con alguien Que va a explotar como jaletino No, 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 no Yo te prometo que me pongo latino Que te mete por los intestinos Por debajo de la espalda como un submarino Y te saca lo de indio caíno Ya tú sabes, Itaparrabos, mamá En el nombre de Agüeybaná No hay maná Para no es que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero Y tú viniste a Amazónica como Tú viniste a matarla como Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes Refilale Déjale esta parte Que nadie baja de esta tarde Levántate pa' dejarte Que te seca la chispa Ya me estoy enfocado como Sacúdete a subir como si fueras Que tú eres callejera Hello, deja el show Súbete la Bini, baila Hasta la espalda Súbete la deja el show Más alta Y ahora vamos a bailar por toda la banda Mira, eres un sipi No importa si eres rapera No eres sipi Si eres de baile Podés bailar vos sipi Conmigo no te pongas piqui Esto es hasta abajo Cogerle el triqui Esto es fácil Esto es un mamey Que importa si te gusta Grim Que importa si te gusta Corte Estuve directo sin parar Yo te lo juro De que por ley Aquí todas las chilenas Saben karate Ellas cocina con salsa De tomate Mojan el arroz Con un poco de aguacate Pa' cosechar La alia de catorce Quídate, dale Acrobate, tete Salte del closet Destapate Quítate Elefante Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte A estarte Préndete en fuego Como un laite Sacúdete Su voz Como si fueras Un guaype Que tú eres callejera Acrobate Salte del closet Destapate Quítate Elefante Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte A estarte Préndete Para estarte Préndete En fuego Como un laite Sacúdate El sudor Como si fueras Que tú eres callejera Oye En el tronón Arturo Sopra Hermano Oye Daniel Véndale a la trompeta ¿Qué pasó? Véndale a la trompeta Oye Víctor Vamos Dale En los chingales En los chingales En los chingales Oye Andrés ¿Cómo suena esa chunga? Hey Dale Repartiendo cultura Oye Pinto el baque En el trombón Sométela ahí Para esta gente Dale 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 Oye Yo quiero escuchar a todo el mundo Fuimos Dale Atragate, te pesate, escapate, escapate, grítate que eres fuerte Déjale pa' parte, que nadie pasó el mundo Te va a ser mejor de nadie Quítate, escapate, 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 tú eres fuerte Que tú eres callejera, atragate, escapate, escapate, escapate Que nadie va a arretratarte Levántate, ponte Préndete, sécale chimpas Préndete en fuego como tu madre Sacúdate el sudor como si fueras Que tú eres callejera, vaya ¿Qué pasó, Chile? Estamos gozando, dale, recorte, sube, dale Duro, 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 duro Duro, 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 duro Oye, a quien le gusta brincar, aquí Brincando, dale, dale, dale dale, dale, dale Calle 3 en la casa, Chile